Empezar. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Miguel Ángel Ochoa, estamos en UMAY, Unidad Médica Avanzada Integral. Cataly, platícanos por qué venís con nosotros. Porque traía lastimado mi coxis, traía un dolor, no sabía si era inflamación o era porque no fue golpe. Ok. ¿Cuánto tiempo tenías con ese dolor? Empecé como el viernes. El viernes. El viernes. Ok. Ajá, pero es de no levantarme de calidad de bulto. Ok. Y ya, ahorita. Sí, muy bien. Y te incapacitabas sobre todo para incorporarte y sentarte, ¿verdad? Sentarme, acostarme en bocadillo era imposible. Ok. Ahorita tenías al inicio de la terapia, tenías sin tratamiento, tenías un 10 al incorporarte y un 8 al sentarte. Sí. A ver, ¿lo puedes hacer ahorita? Sí. Muy bien. ¿Qué huele? ¿Mejor? Mejor. Ah, muy bien. Y yo mejor. Mejor. Sí. ¿Tú creías? ¿Qué pensás cuando te dije que te iba a poner agujas en las manos? No, pues es que yo pensé, dije, como siempre era otro tratamiento que le ponían a mi papá. Claro. Pensé que iba a ser algo similar y dije, no creí que esto me fuera... Ok. ¿Y para sentarte tuviste dolor? No. Nada. Nada. Muy bien. Y párate, por favor. ¿Cuánto le pondrías de dolor ahorita? Ahorita ya es nada. 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 O sea, ¿te sientes mucho mejor? Ajá. Bueno, pues es un placer. Sí. Sí, siéntate y párate que esa es parte de la terapia. Ajá. Y bueno, estamos en Humay, en Eximoda, local 8G. El teléfono es 3813-1297 y o bien mi celular que es el 333-115-6851. Gracias. Gracias, Catalina. No, gracias a usted.